Muy buenas gente, que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un vídeo donde vamos a hablar de SSDs que hace tiempo que no traigo ninguno al canal y si que es cierto ya que el PCI Express 4.0 parece que está muy estirado pero no dejan de salir por ahí pues modelos cada vez más interesantes y sobre todo este como vamos a ver ahora, aparte de las especificaciones que son brutales, de lo mejor que hay en el mercado el precio yo creo que es el más barato, además compatible con Play 5, etcétera, etcétera además este modelo de SSD, bueno os voy a hablar de dos, porque uno de ellos me lo comentaste hace tiempo y hoy os voy a comentar un modelo nuevo que salió después, mejor, ¿vale? aparte vamos a hablar de alguna que otra cosita porque hay gente que salió un poquito con el tema de los SSD bueno, del que os quiero hablar, o de los dos que vamos a hablar son de el Fang Xiang, acá es una F, ¿vale? y una G Fang Xiang, el S770 y el S880 que este a lo mejor es el que mucha gente no conoce y puede ser incluso, o es de hecho mejor que el anterior lo que pasa es que este no te incluye disipador, ¿ok? pero bueno, vamos a ver este primero el S770 porque aquí la gente se lía la gente cuando se lo va a comprar o bien en la página web del fabricante que es esta, o bien se va a Amazon y ve que le pone que de velocidad de lectura tiene una velocidad secuencial de hasta 7300 y una velocidad de escritura de hasta 6800 y claro, lo ven tan bueno que dice me lo compro, pero gente como siempre os he dicho, os lo he dicho ya más de una vez cada vez que compres un SSD tenéis que tener en cuenta la capacidad del SSD ¿vale? porque yo me puedo comprar el que queráis pero depende de si es de 1 TB si es de 2 TB, si es de 4 TB pues de eso va a depender la velocidad de lectura y la de escritura, ¿vale? porque te puedes comprar el de 1 TB y el de 1 TB no es eso que yo te he enseñado fijaros, para que lo veáis las distintas versiones que tenemos del producto son 1 TB, 2 TB y 4 TB si yo me compro la de 1 TB tengo de velocidad de lectura secuencial 7300 pero de velocidad de escritura gente tengo 5400 ¡ojito! para tener los 7300 y los 6800 de escritura secuencial me tengo que ir mínimo a la de 2 TB ok ¿qué pasa? que la de 2 TB la de 1 TB vale 94,99 incluye disipador eso sí pero si me voy a la de 2 TB que es la que tiene el máximo rendimiento ya nos estamos acercando a los 140 euros ¿vale? para que lo veáis otro ejemplo si yo me voy al Spatium M480 tengo diferentes versiones 1 TB, 2 TB, 4 TB aquí todas comparten la misma lectura secuencial 7400 pero fijaros si compro la de 1 TB tengo de lectura o sea, perdón de escritura 6000 la de 2 TB tiene 7000 y la de 4 TB 7000 pues mucho SSD pasa exactamente lo mismo con el Firecuda el 530 pasa exactamente igual varias versiones y dependiendo de la que yo me compre voy a tener más o menos si me compro la de 500 GB o me compro la de 1 TB voy a tener una velocidad pero si me compro la de 2 TB es la que ya tiene la máxima velocidad 7300 y 6900 ¿vale? sin embargo los 500 GB tengo 7000 de lectura y 3000 de escritura y la de 1 TB 7300 de lectura y 6000 de escritura ¿vale? así que tenéis que tener mucho ojo con eso muy importante en cuanto a las demás especificaciones pues ya digo viene incluye pues como veis un disipador ¿vale? que es compatible con Play 5 un disipador de calor que eso siempre es de agradecer aquí lo tenéis compatibilidad con la Play 5 ¿ok? muy importante 5 añitos de garantía y luego aquí tenemos que la durabilidad la versión de 1 TB tiene 700 TB escrito la de 2 TB 1400 y la de 4 TB 2800 TB escrito si queréis gente también os dejaré arriba una tarjetita de un vídeo que subís no hace mucho tiempo donde os preparé una lista súper completa de los mejores SSDs que teníais en el mercado ¿vale? con una tabla que me ocurre que me llevó su tiempo y tenéis información de todo del controlador que utiliza las versiones que hay si tiene disipador la durabilidad que tiene cada uno el precio que tenía en ese momento que bueno más o menos pues no no habrá variado mucho ¿vale? y os puede ayudar a la hora de elegir y bueno como digo en esa tablita en ese vídeo que os preparé con la lista de los mejores también os indicaba la controladora que utilizaban todos la más utilizada en los PCI Express 4.0 ha sido el Phison el E18 en este caso el S770 monta el IG 5236 es decir Ignorite 5236 mientras que el S880 monta el Maxio M AP1602 es decir que se sale pues bastante fuera de la norma este sí que hay algún SSD que lo monta pero este no ¿vale? el Maxio MAP1602 no así que esta es la controladora que en este caso utilizarían cada uno de ellos que ya digo que este tiene un precio espectacular de hecho también es compatible con la Play 5 por si tenéis dudas pues aquí lo podemos ver es totalmente compatible con la Play 5 ¿por qué? pues porque no deja de ser un disipador de aluminio con una chapita metálica con su thermal pad por supuesto sus cuatro tornillos como el disipador este de thermal ride que ya he subido en el canal ¿vale? aquí pues lo monta y aquí pues veis que lo pone en la Play sin ningún tipo de problema ¿vale? y de velocidad pues da unos 6500 de lectura o sea que una maravilla ¿no? para todo aquel que tenga algún tipo de dudas es compatible o no pues sí que lo es que al final de todo no deja de ser pues una chapita metálica con el disipador anclado con cuatro tornillos ok tenemos la chapita el disipador de aluminio tenemos metido dentro el ssd esto va con cuatro tornillos un thermal para arriba un thermal para abajo y esto es al final el cacharito que no deja de ser un muy buen ssd con un muy buen disipador de calor muchas veces además me preguntáis que cual os aconsejo yo y os suelo recomendar este el de Seagate el Firecuda 530 porque porque es una auténtica maravilla da exactamente lo que promete no falla dura un montón y está prácticamente nuevo y sigue funcionando como el primer día además cada vez que compréis un cacharito en este caso pues un ssd lo que tenéis que hacer por ejemplo es mirar las valoraciones y fijaros si tú te valoraciones y un 4,7 de 5 o sea que esto es garantía esto es una auténtica garantía y fijaros la cantidad de valoraciones que tiene que esto se la puede comprar mucha más gente vale pues si yo por ejemplo me voy al al S770 fijaros casi 7000 valoraciones y un 4,6 sobre 5 o sea que esto también es garantía o sea que esto funciona luego tenemos ya digo varias versiones 1TB 2TB y 4TB siempre viene con disipador y recordar que el S880 es sin disipador pero tiene un precio pues ya veis una auténtica maravilla muchísimas valoraciones y muy buenas para que os hagáis una idea por ejemplo el Samsung el 990 Pro que mucha gente puede decir bueno pues mejor que esto no lo hay que no quiero decir que no pero fijaros tiene 4372 un 4,7 sobre 5 o sea que es decir que estamos delante de un muy buen SSD con muy buenas prestaciones que quieres las máximas prestaciones con el menor precio pero que no tenga disipador que te da igual pues te bajas S 880 versión de 1 terabyte ya te da muy buenas prestaciones y por menos de 80 euros que lo quieres con disipador y la versión de 1 teras no te importa que tenga la velocidad de escritura más baja pues tienes el S 770 que te vale un poquito más caro pero te incluye disipador ahora también tienes la opción de comprarte el S 880 y ponerle tú que rinden muy bien maravilla veis lo que ha mostrado ante el chico para ponerlo en la play pues es lo mismo es una chepa metálica ahí le pongo un termal para por un lado luego le ponemos otra otro por el otro y ya está y lo metemos dentro y se acabó pues este disipador cuesta 5,99 pues se lo puedes poner al S 880 y estamos hablando que al final son 80 más 6,86 en lugar de gastarte 95 vale esto ya es depende de cada uno pero que sepa que le puedes poner tú un disipador luego aparte no tiene por qué comprarte ya que venga incluido pues bien gente hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado la propuesta este SSD si no lo conocíais tienes el S el 770 de fanciag y el S 880 que es mejor porque el modelo de un terabyte te da todo el máximo de prestaciones por un precio por debajo de los 80 euros que me parece más barato no vas a encontrar ningún SSD con este tipo de prestaciones así que ya digo espero que os guste que os parezca interesante y si el vídeo os ha molado pues ya sabéis un like gente y prontito nos vemos así que no me faltéis hasta luego amiguitos bye bye esto es todo por hoy si te ha gustado el vídeo si te ha resultado útil o te gustan los contenidos del canal no olvides que puedes hacerte miembro y así estarás apoyando al canal para que no falte contenido yo por mi parte pues te espero muy prontito en un nuevo vídeo si no estás suscrito estás totalmente invitado y si ya lo has hecho no olvides activar la campanita para ser el primero en enterarte de todo por demás nos vemos prontito gente bye bye